Son poco más de 200 centilitros de vinagre de Jerez... ...el ingrediente estrella para un champú... ...que se fabrica en estos laboratorios de cosmética natural. Utilizamos un vinagre muy puro... ...de una alta gradación en acético... ...para obtener mejores resultados... ...pero una vez que se produce el enjuagado del cabello... ...era un recurso que utilizaban nuestras abuelas... ...y nuestras madres para dar brillo al cabello. Ellos son dos de los tres socios... ...que han decidido apostar por la innovación... ...con materias primas de Andalucía... ...y en su propio laboratorio. Gracias a estos sensores mantienen la calidad del aire perfecta... ...para elaborar desde jabones dermatológicos... ...geles para bebés o productos de cosmética. Una empresa joven que ha recibido el premio Andalucía Emprende... ...como reconocimiento a su iniciativa innovadora. Podemos fabricar lotes de 300 unidades... ...y realmente tampoco contamos con nadie... ...para poner ese producto en el mercado... ...tenemos una línea de comerciales... ...en lo que es la en Andalucía... ...comercializamos en farmacias... ...y fuera de Andalucía... ...actuamos con distribuidoras. Esta es una de las farmacias gaditanas... ...en la que ya se puede encontrar buena parte de estos artículos. Además de los champús, que fue la primera línea que sacaron ellos... ...que tuvieron muy buen éxito, muy buena aceptación... ...luego han sacado una crema natural de Arpacofito Cremigel... ...para los dolores... ...que ahora mismo en nuestra farmacia... ...es el producto estrella de ellos. De momento ya son una treintena de productos inconservantes... ...derivados del petróleo. Ahora se afianzan en un mercado difícil... ...donde además investigan en una nueva línea de cremas faciales... ...con conchas marinas y uvas de la zona.